La Expo Feria Banderilla 2024 se celebrará del 11 al 28 de abril y contará como siempre con un gran programa artístico del Teatro del Pueblo en el que podemos presenciar y disfrutar de buena música y espectáculos, así como una Expo Ganadera Gastronómica Comercial Artesanal, informó Héctor Trivera Tapia, integrante del comité organizador. El tema de la feria, es ahorita en el mes de abril, del 11 al 28 de abril es lo que va a durar la feria, son 18 días en total, en el cual va a haber mucha diversión, mucha fiesta, sabor, tradición, que es lo que más trae la Feria de Banderilla, que año con año se había ido haciendo, cuatro años estuvo en stand-by, no se hizo feria como tal y regresa ahorita en el 2024 con más fuerza que nunca. Con esta amplia y variada cartelera, la Expo Banderilla espera una visita de 300 mil turistas. Muchos municipios de lo que es la región son a centro a estar con nosotros y es catalogada con la Expo Feria Banderilla, una de las ferias más importantes de nivel estado. Una afluencia de 250 mil a 300 mil visitantes, realmente, una garama económica de aproximadamente de 20 a 25 millones de pesos, este es lo que se espera en esta feria. El municipio de Banderilla es parte de la zona metropolitana de Jalapa, por lo que es muy fácil y rápido llegar, se contará con áreas de estallonamiento y se trabaja en coordinación con seguridad pública, fuerza civil y protección civil para el resguardo de los visitantes. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.